Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos, a uno de mis podcast y el día de hoy me encuentro en Sin Filtro, en la habitación de nada más y de nada menos que de la Leona de Honduras, de Cecia Sáenz, la primera hondureña en ganar la academia en México. ¿Qué onda? Pues aquí vamos a estar mi gente, estoy muy contento, vamos a hablar de todo un poco, usted pregunta que yo contesto. Correcto, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, donde vamos a hablar de los inicios, quién era, dónde venía Puyo Chuco, porque ya eso es, yo creo que eso ya es historia. Y también vamos a tener un segmento muy especial donde vamos a mostrar algunas cosas que los fanáticos le han mandado, premios que le han dado y bonitos detalles de personas muy importantes. Y también vamos a tener el famoso segmento de leyendo haters, a huevos. Entonces, si usted le hizo hate, seguramente aquí vamos a leer. Aquí va a aparecer, porque vamos a decir nombres. Correcto, a huevos, a huevos. Y bueno, arrancando, Cecia, primeramente, felicidades, sos una crack, sos otro rollo, lo hiciste muy bien. Y debo decir que tu empeño fue el triple. Yo creo que a vos te cabe a esa frase de la mía extra, porque conociendo tu conocimiento musical, que fuiste a México, literalmente, vos fuiste a pelear con piedras mientras ellos tenían usis y armas, ¿va? Sí, hombre, porque yo de música no sé nada. O sea, iba ahí, así, desnuda, pelada. Y iba como Dios te trajo al mundo. Así es. A huevos. Y bueno, antes de entrar a eso, hablemos de quién era Cecia antes de la academia. Tengo entendido que sos de, bueno, tus padres son unas personas muy luchadoras. Sí. Son comerciantes, ¿verdad? Son comerciantes, mis papás. Mi mamá también es comerciante. Vendíamos, bueno, mi mamá vendía mercadería, este, como se llevaba, como usted sabe que las señoras son bien, hablan mucho, ¿verdad? Y entre señoras se entienden, entonces teníamos un montón de clientela, empezó entre mercadería, ropa. Nosotras la acompañábamos con ella, íbamos a las casas, y así fue como nosotros aprendimos a trabajar. Y también tuvo un, puede ser que me gusta el pollo chuco, porque tuvo un restaurante, bueno, no un restaurante, fue como una champita. Ah, una champita, ¿en la calle, colegio o dónde? Enfrente de la casa, enfrente de la casa. Tenía ahí, vendía pollo chuco, vendía baleadas, vendía de todo tipo de comida hondureña, y se le llenaba. Y nosotros le manejábamos el piso, me acuerdo que estaba embarazada de mi hermana menor, y se llenaba la bolsa de dinero, porque mi mamá cocina, delicioso. O sea, yo estoy ansioso. Le voy a abrir un restaurante, pero ella no va a cocinar, va a ser de ella. Ese es uno de tus sueños. Sí. Yo tuve un restaurante. ¿Vos, tuyo, tuyo? Sí, mío, mío, se llamaba Science Restaurant. Science Restaurant. Ahora, el apellido, el, 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 quiero saber esto, así antes, adelantándome. Lo que ustedes no saben es. Adelantándome a los hechos. Yo soy la hija perdida de Alejandro Sáenz. Eso le iba a preguntar. ¿Tu apellido realmente es Science, o te dijeron que te pusieras Science porque jeve cool, se escucha cool? No, de verdad, mi apellido es Science. ¿Qué nivel? Science. ¿No escucharon a aquel señor cuando le preguntaron por mí, que dijo, ah, los transportes Science? Science. Ah, 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 ah. Ahora, pero, pero no, ¿no dónde está la familia? No. No, ah, 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 ah. Yani, entonces, ¿cómo era Cecia, por ejemplo, en el kinder? Empecemos, ¿cómo era, cómo era, cómo era, cómo era niña, cachetoncita en el kinder? Ese, bueno, en el kinder me molestaba mucho, en la escuela también, era, era bien, o sea, era bien humildita, bien así, y me dejaba de todo mundo y eso. Era gordita, blanquita, cachetoncita Era muy inteligente Sí, Suni me defendía Cuando me molestaban en la escuela Ella era la menor Me hacían bullying Ella era la que te defendía Sufriste de bullying Pero ya hablando, no fuera el joda ¿Sufriste realmente de bullying? Sí, sufrí bullying, bastante Antes me dolía acordarme de eso, pero ahora ya no Porque siempre la vida pone A las personas en su lugar, donde merecen ¿Qué tipo de bullying te hacían de niña? Bueno, me acuerdo que una vez Me bajaron el pantalón Estábamos en un partido de fútbol Enfrente de toda la escuela Me pegaban chicles en el pelo No les gustaba llevarse conmigo No me metían a los equipos ¿Cuántas veces te pegaron chicles? Y más en tu colochera Sí, bien malos ¿Agarraste piojos alguna vez? Sí, agarré piojos A cada rato agarraba piojos Miren, el hondureño que se respeta Tuvo piojos de chiquito Un secreto Yo odio las piscinas comunes Así como de balnearios Se le pegan Uy, una vez agarré piojos Y con el pelo largo Y a viejo ¿Y sabes cómo me di cuenta? No, no, no ¿Sabes cómo me di cuenta? Una vez yo tenía examen en la universidad En la universidad Y yo llegué tarde a la U Y llegué tan tarde que ni me bañé Porque ese fin de semana Venía de pariciar de un pueblito De San Ignacio, un pueblito Tenía examen en la U Y yo haciendo el examen Veo que cae un piojo en el examen Oye, oye, ese día En la tarde O sea, salí de ahí Y yo O sea, sentí que toda la mala me estaba viendo Pero obviamente nadie va a fijar Que anda un pinche piojo Oye, oye Nunca Me había lavado con tanto jabón de perro En un día Me eché dos tipos de jabón antipulgas Para perro Al día siguiente andaba clean Me ardía la mollera Pero andaba Así como yo con las trenzas A huevo Cabal Bueno, cosas que pasan en el barrio fino Ahora, luego Sufriste tu bullying Sí, me acuerdo que para mi graduación Mami me había peinado bien bonito Ustedes saben de quiénes hablo Y me echaron un bote de gelatina completo ¿Y tu pelo era largo, largo o corto? Era largo, colochito Y me dijeron Sí, sí, ahorita vamos a peinar Y yo era muy tontita Demasiado Me dejaba de todo el mundo ¿Eso fue el colegio o escuela? Pensé que en serio me iban a peinar Fue en la escuela Estábamos en sexto Íbamos a graduarnos de la escuela Y me echaron el bote de gelatina completo Y así salgo en las fotos Con el pelo parado Fue un estilo único Sí, sí Y te traumó De ahí nacieron las razas ¿Te traumó eso algún tiempo? La verdad es que antes yo no lo entendía O sea, a mí me hacían bullying Me molestaban Y yo lo que sentía Era como que me sentía rechazada Pero ahora analizo todo lo que me hacían Y fue bien heavy Así que no hagan bullying ustedes El bullying no es bueno ¿Y crees que eso te hizo fuerte de carácter? Yo creo que sí ¿Ahora no te dejas de nadie? Ahora no me dejo de nadie Por eso tengo este carácter así Ahora más bien yo defiendo Muy bien Eso es bueno Ahora, musicalmente Hablemos de tus primeros shows ¿Y a qué edad fue? Mi primer show Fue en el kinder Tenía, bueno Tenía cinco años Canté para las madres Canté la mujer de pelo blanco La mujer de pelo blanco Y luego de eso Mi primer concurso fue en la escuela Canté la de la mochila azul Gané esa vez Y te hiciste famosa Ajá Me hice famosa en mi colonia Todo el mundo Me quería que cantara Cada vez que pasaba Yo pasaba por los vecinos A la pulpería A las tortillas Y Césia Cántame la de la mochila azul Ya siempre sé Siempre he sido bien social ¿Y te la sabes todavía? Tírate el color La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Me acuerdo que me molestaban Con un niño que se llamaba Olvin Olvin Saludos para Olvin Él sí tenía una mochila No estaba viviendo que no sepa Él sí tenía una mochila azul Ok Y Olvin Porque me regalaba chocolates Porque la mamá tenía una pulpería O sea que vos le cantabas Y él le tiraba chocolates Ajá Me regalaba chocolates ¿Y te gustaba o solo era cosa de niños? Es que yo he sido bien dunda O sea no me llamaba la atención Nada de eso O sea vine a tener novio A los 18, 17 En serio Entonces hasta los 17 fue tu primer beso Sí Fue mi primer beso Desde que siempre uno tiene historias bien raras Bien extrañas Porque ese beso fue horrible Ustedes Se los cuento Horrible Horrible La peor experiencia de mi vida Cuando uno tiene su primer beso Su primera vez Para mí fue más traumática Mi primera vez Que mi primera vez Pero Todos tenemos una historia random ¿Me entiendes? Como que Que ahora da risa Pero en tu momento es como De trágame tierra Sí Qué vergüenza Contame un poco de tu primer beso Solo analicen Que tenía gripe Y estaba llena de De gargajos Andaba los pollos Al recios Qué vergüenza Y andaba ¿Cómo se llama? Alergia Y pues nunca había dado un beso Y me besa el man Y me da picazón Y como que le hago Y todo se me salió En la cara de él Son dos mocos Que hasta burbujitas Horrible Qué vergüenza Qué vergüenza Y él se sintió incómodo Y a mí me dio mucha pena Y lo lindo Lo lindo es que trató De disimularlo Y eso como así Un beso salado Se llama eso Besos salados Besos salados Para una canción Ajá Besos salados Tienes que ponerle Besos salados A una rola Ojo Se ha dicho Si yo veo Si yo veo En el ¿Cómo se le dice? En el tracklist De algún disco De Cecia Sands Besos salados Me voy a sentir Bastante orgulloso Me voy a sentir Bastante orgulloso Besos salados Entonces Ok Tu primer beso Fake O sea Horrible Perdón Nasty Nasty Fantástico ¿Anduiste con él O ahí quedó eso? No Casi algo Porque estaba pequeña Y mi mamá Pues se dio cuenta Y lo regañó Y fue al colegio Fue a hablar Con todas las directoras Ay no Y pues bueno Vale más que sí Por cierto Mi mamá Nunca iba De los muchos años Que estoy en la escuela Y colegio Mi mamá Nunca fue una sesión Y cada vez que iba Decía que era mi tía Porque siempre Era malas noticias Y la cosa es como Yo siempre he sido El cuadro de honor Y así Ahora bien portada Exacto Y era la que pasaba Siempre Por eso me molestaba Y ahora ¿Qué hace el brother Del primer beso? Vas a ver Ahí está vivo Ahí está Ahí respirando Ahí rejeno Ajá Y respirando está Bueno ¿Cómo de burla a tu hermana? Ya tu hermana es el diablo Arrepiéntete Bueno Entonces Ya después De tu primer beso ¿Ya había ganado Algún concierto A los 17 años? ¿Algún concurso? Sí Fui a En El León Me empezaron a llevar A festivales nacionales Fui aquí En San Lorenzo Valle En el sur ¿No es el Corati de Plata? No sé Pero gané el primer lugar Porque hay un concurso Bastante famoso Tenía 14 Hay un concurso Bastante famoso En San Lorenzo Creo que es San Lorenzo Que se llama El Goretti de Plata O en Choluteca Pero es como Él es el más famoso Un tropeo gigante así Y lo tenés Me gané 7 mil pesos Fueron tu primer billetillo ¿Qué hiciste Mi primer billetillo ¿Qué hiciste A 7 mil bolas? ¿O qué hizo tu mamá? ¿O te las quitó el colegio? Porque es parte de No, no Me las quedé yo Pues salir con mi familia En cositas que necesitaba Siempre he sido viendo a Divos ¿Me puedes Me puedes describir Tu casa? Mi casa es color verde Les cuento Bueno, la cosa es que Queríamos pintar la casa Y mami dice Mira que están Estos colores de promoción Según nosotros Iban a ser bonitos Y los compramos Y unos colores tan feos Bueno, pero la cosa es que La casa está pintada De verde De café ¿Y de qué color? ¿Qué otro color? Azul Azul La pela está azul Nosotros somos muy Nosotras Nos gusta hacer las cosas A nosotras pues O sea O sea Que ustedes no pagan O sea Usted Somos tacaña Sí soy Sí soy Sí soy De todo Electricista Porque hasta puedo arreglar Ventiladores Tengo unos malos Arreglar cargadores También por si quieren La vez pasada Arreglé el microondas Entonces Solo busco tutoriales En YouTube Arreglar un microondas Arreglar un microondas No es fácil Y es peligroso ¿Sabías que es peligroso? Porque tienen un aparatito ahí Que es bastante tóxico Pues Dios me quiere A mí Dios me quiere Oye Oye Ay, ok Qué linda Ahora Pero ¿Cómo es tu casa? Descríbemela De un piso ¿Cómo es el piso? Bueno, tienen dos puertas Ajá Interesante Tiene una, dos, tres Cuatro ventanas Ok No, cinco ventanas Con una chiquita del baño Ok Este, afuera está la pila Ok El perrito Ah, ¿cómo se llama el perro? Honey se llama Honey ¿Horny? Honey ¿Cómo? Honey Ah, Honey Fuck, dije Hay un nuevo nombre Pero una canción Horny Horny En vez de horny Horny Horny, oh bueno Ya dan dos Horny, bueno Ajá Este, y pues Es verde con café Y con azul Ajá ¿Cómo es el techo? ¿Cómo es el...? El techo es de zinc Ajá, el piso El piso es recto Para tener recto solo el O sea Bueno, le pusimos Bueno Bueno, estábamos remodelando Antes de irme Y estábamos así Arreglando Te le estaban poniendo Cerámica y eso Sí Ya tenía Afuera Afuera, ok Y tiene cerámica Ok, este ¿Qué más? ¿Cuántos cuartos tiene? Son uno, dos, tres Tres cuartos Una sala, una cocina Están dos baños Ajá Y eso Muy bien Ajá Hay focos también ¿Tiene focos? Sí Ajá ¿De los amarillos o de los blancos? De los amarillos y de los dos Es que a nosotros nos gusta mixtear Le gustan los diferentes ambientes Mira, ando un arito ¿Tiene cuántos ventiladores hay? Porque si son buenas Si son perras Relando a ventiladores Cuatro ventiladores ¿Hace calor entonces donde vivís? Ay, sí Es que la cosa es que nosotros vivimos en una aldea Que se llama El Porvenir Ah, es una aldea cool Sí, nos gusta porque hay mucho bosque Y hay poca gente O sea, me gustan las aldeas Y siempre he admirado a la gente de las aldeas O de los pueblos Yo soy de un pueblo donde no hubo mucho tiempo Saludos para mi gente de Mangrove Y Guanaja Este, pero ¿Pues pucha? ¿Cómo? Pero ¿Mangrove qué? Mangrove en Guanaja Isla de la Bahía Ah, nice Ahí no hubo luz muchos años Porque después del Mish Creo que hubo cinco años O seis años sin luz En toda la isla Entonces a las cinco de la tarde Calabaza, calabaza Calabaza, calabaza Entonces, bueno Entonces Siempre mira a la gente Que camina a oscuras En los pueblos No, pero en mi pueblo Se hay luz No, pero hay calles que no, pues Como en todos los pueblos Que son bien oscuras, pues Bien oscuras Y le sale el coco ¿Hay mitos o leyendas de algo en tu pueblo? Este, sí Hubieron tiempos de que salía bastante un animal Como negro Como lobo así Peludo El cadejo Pero como hombre El pastor de la iglesia lo vio Así que yo le creo a él No sé cómo tomar esto No sé Ok, entonces El cadejo Está casual Es vecino tuyo Es vecino Vecino Ok, muy bien Vamos a sacar una rola El cadejo Tercera rola Entonces Yo tengo una idea Para un video Musical Un hombre Un hombre peludo Como lobo Ok Ajá Y va a representar el que El hombre tóxico Ajá, sí El hombre que es posesivo Es que a mí me gustan los hombres peludos Para el beso salado Para el beso salado Hombre peludo para el beso salado No Muy bien, muy bien A usted gusta Eso es un dato perturbador Me gustan los hombres peludos ¿En serio? Sí O sea, te gusta acariciar a la mascota Peludos, sí, me gusta Pero, pero, pero Peludos de los brazos O peludos como peluche De todo Vale, o sea que O sea que si te toca un lampiño Guácala No, sí pasa Pero me gustan más los peludos Del pecho ¿Te gustan los peludos del pecho? Me gusta el pelo en pecho Pero, pero ¿Te gustan como tres pelitos en el pecho? ¿O te gusta aquel brother No, no me vayas a salir con un pelo Por favor, no me vayas a arranque Te salí con un brother Que tiene aquel Que te pones la caradita La lija Sí O sea Ok, muy bien Cosas, cosas Cosas de mujer Cosas perturbadoras Cosas perturbadoras Correcto Entonces, ok Entonces Este Tu primer beso Y hagas tu primer show ganado 7 mil bolitas 7 mil bolitas a mis 14 Ahora Tu primer trabajo ¿Cuál fue? Mi primer trabajo Trabajé en un restaurante Y repartía comida O sea, repartías el queso Sí, repartía comida Y la cosa es que como Yo soy bien social Vendía bastante O sea, yo les encargaba las comidas Y me ganaba comisión Y yo las iba a entregar Y como era tanta la comida Que yo me iba caminando también a ayudarles Y me pagaban bien ¿Cuánto ganabas mensual en esos días? Bueno, en ese entonces me pagaban 500 pesos a la semana O sea, ganabas 2 mil mensual Y dejas 2 mil bolas ¿Qué hacías? Pues se me iban en pasaje O sea que Ella trabajaba para el pasaje Qué brutal, va Hasta que me dijo Entonces ya te están timando Salita y me salí Pero es que yo quería trabajar O sea, vos querías sentirte independiente O sea, ok Y pasa Yo fui payasito Miren, toda la gente del mercado Me conocía Y me encargaban comida Y se aprovechaban de mí Porque como yo vendía Ajá Y como era bien tontita, ¿verdad? Algún O sea, tu primera chamba Luego Bueno, yo sé que vos tenés una página Donde vos haces bisutería Yo hago bisutería O anillos Se llama IHN Aquí la tengo Mostrame esa página Miren, le voy a contar la historia de eso La cosa es que Mi mami tenía Mi mami puede costurar, va Y le gusta hacer cositas Ajá Entonces Este Tenía algo ahí Y su niña había comprado unos anillos Mira, vos Eso lo publicaste Señora Que creo que es la fecha en la que lo publicaste Fue lo publicaste Esto fue El 23 de marzo Y todavía tenés de esa mercadería Todavía tengo ahí un montón de alambre Mira Y esto lo hace vos Mira, voy a ver si No sé si Si se ve Si se ve por ahí en pantalla Sí, IHN Miren Cuando ya me depositen el millón de pesos de la academia Vas a vender Voy a hacer más Y voy a hacer de plata y de oro Mira, aquí está Aquí lo tenemos por acá Ah, bueno La cosa es que nació así Besúni compró unos anillos Y yo le dije Cuánto le habían costado Ajá Y me dijo esto tanto, tanto Y yo le dije Que caras apapadas vos Entonces Yo lo hago, IHN Yo lo puedo hacer O sea que Miren Todo lo puedo hacer O sea Vos venís Y te compras unos Jordans Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Vení, IHN Te lo hago No IHN Entonces Lo empecé a hacer Lo subí a Instagram Y la Mara va a escribir ahí Haga para vender Haga para vender Entonces empecé a hacer Luego fue para Navidad Me acuerdo La primera vez Y estaba en Navidad Y en mi cumpleaños Haciendo Y aquí donde mi tía En alto de Santa Rosa Mira que nivel Hice plata Hice plata Y eso para mi Solo es como un pasatiempo O sea que Eso que andas puesto Por ejemplo ¿Vos lo hiciste? Sí ¿Eso es tuyo? Mentira No Pero estos son fáciles Son fáciles Solo se compran las perlitas Las piedritas Y se le meten ahí Cheque Y esto Pues estos no Ahora Me gusta el nombre El tercer ojo Porque yo siento que Somos humanos Somos seres espirituales Y el tercer ojo Que todo lo ve Siento que Tercer Vamos a ver Y le entras pues Sí O sea La cosa es que yo Hacía Perdón Está encendido Bueno La cosa es que Hacía mucho diseño Luego dije yo Vender uno por uno No Y luego hice así Como jueguitos Ah que brutal Y si me vendían bastantes O sea Era exagerado Lo que se me vendía Entonces eras emprendedora Y también de comida Tuve un restaurante Que se llamaba Science Restaurant Fue en pandemia Porque como ya no había Trabajo No había chamba Porque si Trabajaba de cantar Cantaba así en bares En restaurantes En serio O sea A que edad empezaste a cantar En bares y restaurantes Como a los 19 Por ahí Y cuanto ganaba Cecia Science Cantando en bares y restaurantes Bueno Cobraba 2.500 por dos horas Me timaban Pero ocupaba trabajo 2.500 por dos horas Oye pero para un pueblo No está mal pues O sea porque aquí Conozco artistas que ganan menos ¿Me entiendes? Sí Ah bueno Y con mucho talento también Sí Entonces Entonces O sea Es que ser artista en Honduras Es bien interesante Es bien O sea se los digo honestamente Ahora ¿Vos pensabas Siempre vivir de Cantar en bares? O tenías algún sueño O sea No ser lo que sos ahora Porque estoy seguro Que no esperabas Ser tan rápido Lo que sos ahora O quizás si lo tenías Pero siendo un poquito Más realista En ese momento Ajá ¿Hasta dónde quería llegar? Bueno yo desde chiquita Soñé con ser famosa O sea Necia, Necia A ser famosa A ser famosa Quería cantar Dedicarme a la música Y como también dibujo ¿Ah sí? Y pinto Sí Estudio arquitectura Ah mucha ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Usted pregunte ¿Qué quiere? Yo se lo hago O sea si usted Quiere un diseño De una casa Se lo hace Un diseño de tatuaje Si usted quiere Un diseño de tatuaje También Si usted Si usted quiere Una bisutería También Aquí ando los dibujos Espérense Vamos a ver Vamos a ver Bueno esta fue la libreta Que llevé a la academia No son cosas serias ¿Verdad? Son como Llevaste eso a la academia Para desestresarte Para desestresar Miren Vamos a ver ¿Cuántos dibujos tienes ahí? Te voy a tener aquí el micrófono Ajá Bueno Un montón A ver Este Vamos a ver Ese ¿En quién te inspiraste ahí? Este es Zuni Con pelo corto Ah tu hermana Ok muy bien Se parecen Igualitas Este es acrílico Ah mira El tercer ojo Siempre en todos mis dibujos Trato como de ¿Y la gaviota en el mar negro Que significa? No pregunto Es que quiero saber Dos que está bonito Pero quiero saber Que pensaba Es que estaba Oye una película Así bien dark Y yo dije Que interesante Entonces empecé a pintar un mar Y un cielo oscuro Y le puse una gaviota Porque hay gaviotas en el mar Y un tercer ojo Por decir Ay Ok Brutal Ok Ah esa es la Este es un cuadro que estaba en el hotel Pero solo estaba ¿En el hotel ahí en México? Solo fue un garabato Ok Este es Aristóteles Estaba leyendo un libro Se llama Política La Política de Aristóteles Entonces lo vi Y lo hice Bueno en la foto sale viejito Pero aquí lo hice joven Ok Y con menos barba Ok Lo hiciste guapo Este fue Se lo hice para mi comadre El día que estaba cumpliendo años Su novio Entonces se lo hice Para que lo pusiera en la camarita Dice Feliz aniversario mi amor Te ama Fer Mire comadre Aquí está Aquí se lo tengo Promesa Aquí está la promesa Este no lo he terminado Soy yo Ok Espléndido Otra Espléndido su culero Este es el director Bueno la cosa es que Primero empecé a pintar a Nelson Pero se pareció más al director Que a Nelson Ok Así que para pintarlo a usted Voy a pintar a su amiga Para que Para que salga Este es un niño Que estaba en el escenario Que me dio un confite Y se estaba comiendo Uno de esos dulces Y como lo recordás O sea tenés memoria fotográfica Entonces Memoria fotográfica Ok muy bien Esto lo hago con los dedos Ah con los dedos Ok supone con los dedos Entonces Si Usted no sabe Vaya dato Esto es el fondo De el escenario Cuando Mar estaba cantando Mar Ah ok Que cantó Que tenían hielos Y todo eso Pusieron esto Y te gustó Me gustó Ok Entonces esta es la montaña No se sabe que es hielo ¿Verdad? Porque sale con carbón Pero es hielo Pero si Ahí es azul Usted imagínese lo azul Ok Es la perspectiva De cada uno Así es Usted ya me ensucié Perdón A ver Aquí tengo más A ver Este también lo dibujé En la academia Muy bien Este sí lo hice con la ¿Te gustan los bananos bastante? Sí Sí Les cuento De que la vez que estaba ahí Les digo yo ¿Quieren un licuado de mínimo? Ah Ajá Y todos ¿Qué es mínimo? Sí porque no solo nosotros Le decimos mínimo Adivinen 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 Entonces mínimo es banano Y todos empiezan a reír Ah ok Ah esta es mar Yo la dibujé con café En la academia ¿Con café? ¿Cómo se dibuja con café? Así Regaje café Ok Voy café Voy de aquí No pregunto Es Es Asterix No es ¿Cómo se le dice? Algo que es ¿Ilusión óptica o qué? No Abstracto Ah abstracto Ok O sea son dos veces ella Una pera Esta es una pera Porque me gustan las peras Porque solo peras Nos daban ahí Y manzanas O sea solo Ok Y no has comido pera No te tienen Te tienen a maceta Y esta es una vez Que andamos en el bosque Ok ¿Y por qué esa vista? ¿Qué estabas haciendo? Estaba viendo el cielo Ah ok Pregunto Ah nunca está de más Preguntar Ok Oigan ¿Dónde está el dibujo De Nelson? En este luz Vamos Híjuela Hoy no terminamos Vamos a ver Ahí lo recorta usted Vamos a ver Ahí tenés paisajes Este es óleo El óleo sí casi no lo puedo manejar Se puede ver ahí Ok Pero le haces el intento El intento Nunca estudiaba ¿Y te llevaste esto a México? Sí Me llevé todo con los lápices Y dejaste un montón allá ¿Regalaste a tus amigos alguna? Y regalé a las personas que me Bueno de producción Que me pedían dibujos Porque como me veían dibujar Y todos me decían Yo quiero este Yo le voy a pedir uno también Pero pues Usted dice Y yo se lo doy Vamos Venga Entra hermana No se preocupe Vamos a ver Pásame una toaguita Ah ¿Esto es tu habitación? Sí ¿A dónde? ¿Allá o acá? Allá En Honduras de allá En Honduras de allá ¿Esto es en México? No ¿En tu casa? Sí Ah ok Miren Cool La habitación por acá Vamos a ponerla Habitación Ahí está Que por cierto Que por cierto Tengo dos ventiladores El rico miedo El pobre Toda la vida Tiene dos ventiladores Uno arreglado Y otro medio chueco Uno suena como que está lloviendo Uno suena como el que está lloviendo Tenga Vamos a ver Cada sueño se puede hacer realidad Tenemos una carta ¿Qué dice la carta? Cada sueño se puede hacer realidad Cada uno se pone sus retos Hay que sanar Hay que soñar despiertos Para lograr cumplirlos Y hay que soñar despiertos Para vivir Atentamente El chime ¿Quién es chime? No sé Una cartita La leíste Ahí tienes cartita ¡Cartas! Oh my God Mira Tienes cartas Que cheque Vamos a ver Bueno La verdad ¿Eso también lo dibujaste? No Ese no ¿Eso te lo dieron? Ese me lo dieron Ok ¿Te enseñan eso? Vamos a la zona Ese me lo hizo mi amiga Michelle Amaya Que vive aquí en Tegus Estudia arquitectura también ¿Y esto? Y este es un muchacho de México Un muchacho Un muchacho Se llama Manu Soldati ¿Y este quién te lo dio? Tengo la duda Ese me lo dio mi comadre Mentira Mi presidenta Prociosa me dio este Es que a todo mundo se lo voy a presumir Mira Este es un honor ¿Ya tenés dónde guindarlo? ¿Ya tenés dónde clavarlo en tu casa? En mi cuarto No lo voy a poner en la mera entrada de la casa Para que la gente de entrada lo vea Ahí voy Y eso Y yo Me lo dio la presidenta ¿Qué curva? ¿Qué sentiste en ese instante que estuviste con la presidenta? ¿Le sentiste buena vibra, mala vibra? Le sentí buena vibra a mi señora presidenta Claro que sí Ella es muy campechana Muy humilde La verdad que le sentí muy buena energía ¿Te hizo alguna promesa? Sí Dijo que me iba a apoyar Iba a apoyar a mi familia Iba a apoyar el arte Así que Más ratito le voy a escribir Porque quiero hacer un proyecto con ella Pues en la escuela donde yo estudié Para donar algo bonito ¿Para el día del niño o para cualquier O un día de tenés el año? Uy pucha Ya viene el día del niño El día de septiembre ¿Qué vas a hacer por el día del niño? Oh my god Vamos a celebrarle a los niños de toda mi colonia Vaya Le voy a hacer una buena party con confites ¿Pero vas a estar aquí o vas a estar en México? O sea, esté o no esté lo voy a hacer Pero ojalá que esté Ok, cool Mira, qué bueno Qué bueno Felicidades y saludos a todos los niños de la colonia y del pueblo De la aldea al porvenir Aldea al porvenir Ya llama a macanear Bueno, ahora Este ¿Alguna cosa que le solicitaste vos a la presidenta en así en confianza? ¿Algo que no se haya publicado en medios? Pues hablamos por WhatsApp ¿Es con la presi? Sí Qué nivel, babo Ya le voy a enseñar No, le voy a leer Dijo que es fan mío Ella vio la academia a full Sí, aquí está Mirado Mis dos princesas juntas Estaba su nieta ahí Yo soy fan de Cecia Mira, es que miren No la estoy mintiendo Están viendo, ¿verdad? No les miento Le diría a mi nieta que se acerque para que te salude Dice Vamos juntas a transformar Honduras Tú con tu encanto, tu voz Y el amor por esta patria Y yo con la entrega total por refundar este país Sabes que en lo que pueda apoyar a tu familia Me avisas Cuenta conmigo Ya sabes en lo que pueda apoyarte Estoy a la orden Igual princesa Mi admiración siempre Qué cool La verdad Qué bonito Mis princesas ya conectadas Mi nieta irá a verte hoy al concierto Ahí tendrás una representante mía aplaudiéndote Bendiciones para hoy Brille tú como tú lo sabes hacer Eso fue para lo de Dani Ocean Sí Por eso me arreglé Pucha Por eso me arreglé Muy bonita Ok O sea Qué buena comunicación Yo creí que Era más frívola Como Ah, hola No, muy linda Muy linda O sea Qué bueno que sea tan Me gusta que responda No como otra gente Que como que Para las prensas y todo eso Hacen mucho show Y ya fuera de La vida normal No Ella de verdad es como Sí, fue muy linda Pucha, qué cool Qué cool, la verdad Ahora Hablando de la presidenta Cuando te envió el mensaje Cuando vos estabas participando Que te mandó la buena suerte Te mandó las buenas vibras Eh ¿Qué sentiste? Uy ¿La esperabas? ¿La diste venir? La verdad que Eso fue de mucha Mucha ayuda para mí Porque yo ya andaba ya bien Es que a mí sí me tiraron ahí Ahora ¿Generó envidia el mensaje de la presidenta Dentro de la casa, de la academia? La verdad que no Como que Esa obra presidenta Y mi presidenta A mí no me dio nada La verdad que no Mi Nelson se alegró mucho La mayoría se alegró mucho La mayoría Porque no cualquiera Yo creo que es una de las pocas veces Que un presidente se expone A mandar un saludo Para un programa De una competidora Así O sea A nivel latinoamericano ¿Verdad? Fue muy bonito La verdad Eso fue súper cool Muchas gracias por eso Bueno Aquí tenemos Un cachimbazo de regalos Para que te pongamos este aquí De toda mi gente Les cuento de que tengo flores De casi una semana Y están como nuevas No se me ha chitado La energía de aquí Es increíble Rugido de león Dice Ah, eso me lo dieron en México Mi gente de Este Ah, de De Tamaulipas 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 Este es el rugido de De Cesia Me dijeron De que así estaban Las constelaciones de estrellas El día en que yo gané Y este es el rugido Cuando Lo que Lo que hice Lo que pasó Cuando Cuando gané Ok Un bonito mensaje Vamos a ver que Este Bueno, una fotografía tuya Este Cual día que ganaste ¿Verdad? Podemos ver acá Esta me la dieron La ama de llaves Todo el grupo de ama de llaves De aquí del hotel Donde estoy El man que ama el reggaetón Alex Sintek Alex Sintek Me dio Nos dio Nos dio a todos En serio ¿Te gusta Alex Sintek? Sí, me gusta mucho su música Tiene estilo así Raro Me gusta eso A mí no me llega mucho el man Porque es bien hater En serio De verdad Sí, es bien hater el man Este, vamos a ver Vamos Ah, bueno, aquí tenemos Vamos a agarrar este Zuni Las flores que me dio la presidenta Cuando llegué en el aeropuerto ¿Dónde están? Mira Mira esta Te mandaron ¿Ese quién te lo dio? Este me lo dio Este Un muchacho que vino Dejarlas abajo Zuni ¿Quién fue Zuni? Muchas gracias muchachos Que la vino Ah, una clínica Ah, una clínica Pero no me decía el nombre todavía Te mandaron un tiguesito Un leoncito Este leoncito Me lo regalaron los Andresios Y el team leoncitos De allá de México Tenemos a mí un premio extra Por parte de Miguel Cagero Leiva Así es Miguel Cagero Leiva te regaló uno Este es un premio extra La verdad que aquí increíble Porque yo miré Esto solo lo miraba en la tele Yo ¿Cuándo me iba a ganar Uno de estos yo? Un leoncito Otro leoncito De mis preciosos Hermosos Aquí tengo todo Créanme, todo Hasta los papelitos Que me han escrito Aquí tenemos Aquí tenemos Ah, este fue cuando llegamos A los dos millones Me lo fueron a dejar al canal Los puse de estado muy lindos Ok, vamos a ver Aquí tenemos otro león Con las Andres de Honduras Este ha sido el osito favorito mío ¿Por qué? Está bien lindo Mírenlo, ve Mírenlo, ve Mírenlo, ve Qué cosita Mírenlo, ve Mírenlo, ve Hoy me hicieron regalado Para César de Saúl Es más, en todos mis años De lo que De humano Nunca me han dado tanto Este, vamos a ver por acá Otro leoncito Ay, qué Y eso que Aquí están poquitos Ay, estoy Bueno, vamos a hacer Este lo vamos a quitar Hola C7 Te miramos desde el primer día Que escuchamos lo maravilloso que eres Mirábamos todos los días El 24-7 Tú y tus ocurrencias Te hacían auténtica Cuando todos te decían Que no conectabas Nos molestábamos Porque hasta llorábamos Con tus presentaciones El día que tuviste Un ataque de ansiedad Y la maestra Guía Te abrazó Te abrazó también Todo el pueblo Uy Uy Ya va a llorar Está ahí Ay, tiene un emoji Muchas gracias Mi gente linda O sea, te regalaron un carro Yo creí que solo era Memes No, es en serio Oíme, pero es jepe ¿Y sabes manejar? No ¿Y ya tenían carro en tu casa? No ¿Y el carro ¿Lo mandaste para tu casa ya? ¿O lo tenías acá? Ahí está Porque lo traigo aquí Lo voy a chocar Mira, ojo Qué brutal Y el premio extra La excelencia Ay, este es el premio extra La excelencia Ok Mira Y aquí está Uno de los premios más importantes Que es el premio Clementina Suárez Ok Está al revés Está al revés Pásame el boceto que está ahí Y este es el premio más Este es uno de tus favoritos Es el primero que se entrega Que se le va a entregar a todas las personas Que logran destacar artísticamente En deportes Y eso Que representen a nuestro país Y la presidenta Me lo dio Junto a la ministra de Arte y Cultura Se llama Brinda su reconocimiento Por los méritos A casa de su carrera artística Servicio al pueblo La excelencia La excelentísima presidenta De la República Xiomara Castro Sarmiento Es el premio Clementina Suárez Ella Es Hizo muchísimos cambios Hizo muchísimos cambios en el país Defendió mucho el arte Y la cultura también Qué increíble Estudié en un jardín Que se llamaba Clementina Suárez Y te sentí bastante Identificada con ella Sí Ok Mira Ok Bueno la verdad Increíble Todos tus regalos Yo creo que El regalo Son como Lo que vale Es el significado Más que lo que realmente cuesta La verdad que sí Porque O sea Y tengo el carro tirado Y hace un iPhone Ah te dieron un iPhone Sí Que es el que andás Otro No es otro Mira Qué nivel va Ay pero quiero mostrarles El arreglo de flores Que me dieron mis leoncitos El día del concierto Que es aquel gigante de allá Vamos a ver Este es el que te dieron Sí Aquí está Que Hoy meto eso Que por cierto Me robaron el cargador Es que viene sin cargador A mí ahora Ah Sí Amiga viene sin cargador Ah Es que uno no sabe De estas cosas ¿Verdad? La O sea A mí no No me No me llaman la atención Esas cosas Esas cosas banales Y estas papadas también Le dieron un iPhone Ah le dieron un Airpods Le dieron los Pro Miren que cool Esto Te dieron un case Para los Airpods Te dieron un Un cobertor Para el iPhone Que te regalaron Óyeme Qué nivel vos Qué nivel La verdad Con más regalos No puedes ir Y faltan todavía Supongo Pero mis favoritos Son las cartas Las cartas Me dicen muchas cosas lindas Sí Te gusta Te gusta esa Esa vibra De que te escriban Y que te representen Qué cool La verdad Qué bonito Todo esto Ahora Contame Qué tanto sabes de música Porque yo te No sé nada de música Te entrevisté hace algunos días No sé nada Y sabes que me sorprendió Que vos me dijiste Yo era la única Que no había estudiado Que no había estudiado de música Yo era la única Que no sabía partituras Es que yo era Yo era la única Que no sabía nada Que solo me gustaba O sea Me salía así Pues al Y aún así Era la única Que no tenía Spotify Era la única Que no tenía música No tenía Spotify YouTube Nada Solo Instagram Y aún así Ganaste O sea O sea Eso es lo que De verdad Te admiro Y lo que muchas personas De verdad Te admiran Porque Bueno Los que saben esto Supongo yo Porque yo En serio Muchos de ellos De decir Ah Voy confiado Tengo seguidores Tengo música Tengo fan ¿Entendés? Pero vos Fuiste humilde Fuiste con lo que tenías A las manos Fuiste eficaz Y eficiente Que son dos cosas Muy diferentes Y es muy importante Este Obviamente Serlo Y ser productivo Con lo que tenés También es muy importante Porque eso significa Que si con nada Técnicamente Hiciste lo que hiciste No digamos Tienes las oportunidades Que tenés ahora Que tenés para hacer más La verdad que Yo espero rodearme De gente Para aprender muchísimo En todos los aspectos Porque quiero hacer Muchas cosas Y no No para mí O sea Yo quiero crecer Quiero aprender Quiero tener mucho Mucho dinero Pero para poder hacer proyectos Para ayudar a la gente Para hacer cambios No sé ¿Qué cambios Te gustaría hacer? No sé Que de verdad Que de verdad De verdad Empiecen a valorar El arte aquí Porque yo Toda mi vida Estuve esperando Y tuvo que venir Alguien de México A ayudarme Y no en Honduras Sí O sea que Hay muchos niños Y jóvenes Hay que ser realistas Todo esto Con apoyo de los hondureños Nunca hubiese pasado Así es Y es real Porque al hondureño Aquí no le apoyan Absolutamente Para nada Si no Pero el pueblo El pueblo Si es otro rollo Si no vas a brillar afuera Primero para que te apoyen En Honduras El código Es brillar afuera Para que aquí te respeten De lo contrario Vos puedes tener el talento Que tengas Puedes Puedes ser el pinche Doctor Dolittle Puedes hablar con Fucking animales Y No Te apoyan Tenés que Primero El hondureño Primero tiene que ver Que afuera te respetan Para que aquí te respeten De lo contrario Hay que cambiar Ese chip Eso es lo que hay que cambiar Eso es lo que hay que cambiar Y de verdad Es una cuestión Tan difícil Porque Vos tenés el mismo talento Que tenías Cuando cantabas Por dos mil lempiras ¿Me entiendes? Solo es la misma Cecia Y Solo mirá que antes Solo te pagaban Dos mil lempiras Y a huevos A puras cachas No me querían pagar Y te lo querían pagar En parte Ajá Sí Yo tenía que pagar Mi comida Mi transporte Y por sí Y se sentía Como que no disfrutaba La gente No me decía caso Pero en otros lugares Sí En otros lugares Sí Como cuando cantaba En la Casa de la Cultura Fue muy bonito Ese concierto Qué bueno Que la gente vaya Porque era gratis Entonces Di un concierto gratis Para Para lo que fue La Semana Morazánica Pero eso fue Antes de Antes de irme Mucho antes Y la gente fue a escucharme Porque quería escucharme Y disfrutaron Qué bueno Y por cierto Ya habías intentado Estar en la Academia Ajá ¿Y qué fue lo que pasó? Quedé Pero no me eligieron No era mi tiempo ¿A quién eligieron ese año? Llevaron a Angita Y a este Jorge ¿A Angie? Ajá Oh, muy bien Muy bien Y tu relación con Angie Por cierto Muy bien Ah, tranqui ¿Y ya la mirabas? ¿La seguía ya ella Antes de? Desde antes Nosotros votábamos por ella Éramos Angie Levers Con Zuni Con Anmi Con toda mi familia Y también lloramos Lloramos el día que no ganó O sea, vos sentís que hubo ahí algo Sí, no, o sea, sí Dalú se merecía ganar Pero es que la cosa es que Como uno, como hondureño Quería que ganara ella también Pero todos son ganadores La cuestión del patriotismo Ajá, sí Primero Qué bueno La verdad En la única Las únicas veces Que yo he visto Que Honduras Se une Para ayudar a alguien Que no es famoso Es cuando Apoya a alguien En la academia De lo contrario Es bien raro Hay que cambiar eso Y hay que cambiar eso Y eso empieza Desde Con el gobierno Entonces hay que hacer cositas Y la presidenta También ya está trabajando En ideas para eso Y ya que eso es la frente Del gobierno De la presidenta Pues vos puedes Vamos a hacer muchas cosas Para cambiar De manera positiva Para cambiar algunas cosas Por eso quiero ser muy, muy famosa Para ir agarrando Un poquito más De respeto Afuera también Para hacer más cosas Más y más Hablando de fama ¿Qué se siente Este Caer en el Chart 200 A nivel mundial En la primera semana? Muy bonito Fue en el segundo día ¿En el segundo día fue? Perdón pues Perdón Muy bonito Porque yo sé Porque yo sé perfectamente Que esto pasó Por mi gente Porque si no me hubieran escuchado No hubiera pasado Vos tenés un cálculo ¿Dónde tenés más seguidores? ¿De qué países? ¿Honduras? ¿O sentís que en México hay...? Aquí podemos ver en Instagram ¿De dónde son más... Así es Ok, vamos a ver Los seguidores Reales ¿De qué país Realmente apoyan más A CESIA? Ahorita vamos a ver En estadísticas Espero yo que Honduras Sea el número one El número one Aquí vamos a ver Cuentas alcanzadas Cuentas alcanzadas Vamos a ver A ver Público Reales A ver ¿Dónde dice aquí...? Señor A ver Público alcanzado Los principales A ver ¿Cómo se ven? Países Muy bien Honduras 40% 10.5% De México 29.3% De Estados Unidos El 10.1% De Guatemala 8.4% Eso Rango de edad El 40% De 25 a 34% El 37% De 18 a 24% El 10% De 35 a 44% Y el 6% De 13 a 17% O sea que me siguen Las edades buenas Bueno, todas las edades son buenas Pero bueno Pero ahí está Bueno, muy bien O sea que son catrachos Y qué bueno 76% mujeres Las mujeres se sienten Identificadas con vos Es que ¿Sabes qué? Yo siento que el poder femenino Está bien marcado ahorita Sí Y la mujer apoya bastante A la mujer Que genera algo positivo Yo creo que Siento yo que Eso es lo que han observado Las mujeres Y se sienten muy empoderadas En el punto de Apoyarte a vos Y eso es algo Difícil Difícil de Demostrar Ahora Cecia te pregunto ¿Tienes novio? No No tengo Es que no tengo tiempo Pasas cosas yo O sea Ahorita tu cabeza No está en el amor Miren Este Tengo que pensar en todo También estar Compartiendo con mi gente Y así No me queda De verdad Que siento la cabeza explotada ¿Y con la universidad? La universidad voy a seguir estudiando Pero voy a seguir haciendo música Y trabajando ¿Y cómo vas a dividir Esa vida de estudio? Ay, sí puedo Es que la cosa Es que Yo siento que nací para esto Porque soy muy hiperactiva Ok Muy hiperactiva Y antes sentía que era una enfermedad Y eso porque no lograba como concentrarme Y cosas así Eso se llama déficit de atención Y lo tenemos nosotros Saludos Bueno, sí tengo eso ¿TDH va? TDH, sí TDH, huevo Y antes pues No me funcionaba Porque no hacía muchas cosas Y ahorita sí Porque no me canso No me canso mentalmente Así es como que Solo digo Ay, es que cansada estoy Pero ya es cuando Tengo un día exagerado ¿De lo contrario? A mí me gusta estar haciendo de todo Por eso es que me pongo a aprender de todo En YouTube Aprendí guitarra Ukulele A solita aprendí a hablar inglés Luego me gané una beca Por excelencia académica En el ICI Y estuve terminando de estudiar inglés ahí Ok O sea, saludos para los del ICI Que por cierto Tienen buena fama Porque no hay onda ahí en inglés Este, bueno Entonces Ya saliste de la academia Ganaste Ya hice publicidad gratis Este De nada decirles De nada Entonces Entonces Eh Eh ¿Qué sentiste Cuando ganaste? El día que dijeron Sistiós Yo lo primero que pensé Qué relajo están haciendo en Honduras ahorita Eso Porque O sea Antes de pensar en cómo me siento yo Pensé en cómo se sentía el hondureño en ese momento Porque fue algo histórico Sí La verdad La verdad que sí Ahora Después Te clavaron O sea, te dijeron que tenías que cantar ¿Cómo se llama la canción? De Danny Ocean Ajá Me rehúso Ajá Por cierto Un buen tema Un temazo ¿Vayan a escuchar otra vez? Me rehúso Este ¿Qué dijiste cuando te tiraron Me rehúso? Cuando dijeron Cecia, esta es la canción que vos vas a hacer el cover Etcétera, etcétera, etcétera Ah, yo dije, a ver qué loquera vamos a hacer ¿Y en cuánto se grabó la canción y el video? En un día ¿Ambas cosas? Todo en un día Todo en un día O sea, rola, producción Rola, producción, preparación Fotos Ajá, fotos Audio Promoción, todo Todo ¿A qué hora empezaste y a qué hora terminaste? Empezamos Bueno, desde el hotel salimos a las seis Y regresamos a la casa a las tres ¿De la mañana? De la mañana ¿Día productivo? Sí, día productivo Ahora, ¿esperabas que esa rola fuera tanto bunt? ¿O tenías como esa... Tenía mi miedo porque como yo no tenía plataformas No tenía seguidores ni nada de eso O sea, en YouTube tenía solo como seis mil seguidores Y que me habían subido en la academia, ¿verdad? O sea, antes no tenía nada Y yo dije, irá a tener boom porque no tenía ni Spotify Yo ni siquiera uso Spotify Es que soy muy tacaña Es que soy muy tacaña Yo busco, yo hago las rolas de Ares Yo voy para YouTube Y es que yo hago las rolas A huevo Yo no las bajo Yo me las canto y las guardo Y yo las escucho Sí, yo me las auto... Ahí las grabo Y esas son las que escucho Cool, sí soy Sí soy Ok, ahora, después... Tuve un bar también Se llamaba Bossa Nova ¿Cómo? ¿Abriste un bar? Sí, tuve un bar Porque la gente me decía Cecia, vos sos muy social Tienes muchos amigos Y yo soy muy extrovertida Soy muy party, pues Mucha party Y eso llama la gente Y tuve un bar Que se llamaba Bossa Nova Y lo tuve ahí Y empecé ahí vendiendo Y medio Luego creció Y luego vendía un montón Y hasta después Le metí comida Y tuve tres trabajadores A mis veintes ¿A tus veinte años? Sí Y pagaba Diez mil pesos de alquiler Pagaba dieciséis O sea, era un bar con local Y toda onda Dieciséis mil Dieciséis mil De trabajador Más luz Más comida Más todo Y me salía todo Y hasta me sobraba Para el fresco Óyeme Quiero ver cómo Cuando sea grande O sea Le has metido Es que Primero tiene que comer tierra No Entonces ya Me falta poco Ah bueno Me falta poco O sea No digo otra cosa Para no ser irrespetuosa Qué bueno Qué bueno Que seas Una Ese tipo de chava ¿Cómo se le dice? Emprendedora Emprendedora De verdad Es que me gusta el piso Me gustan las cosas buenas Entonces yo dije No No te gusta nada gratis Tengo que trabajar ¿Sos de las que? No, o sea Si me regalan es bienvenida ¿Verdad? No digo que no me gusta Gracias por el iPhone Gracias por el iPhone Gracias por la yespeta Gracias Dale para ahí va No, no, dale Gracias por la yespeta Gracias Es muy bonito los regalos Ah, bueno Bueno, entonces Pero me gusta trabajar Ahora Con el premio Es un millón de pesos ¿Va? No me lo han dado todavía ¿No te lo han depositado todavía? Es que tengo que sacar un costo de trabajo de no sé qué Y no me ha quedado tiempo de hacerlo Ah, ok Cuando te depositen a esa tusa ¿Qué vas a hacer con la tusa? Hacer más tusa Vas a poner negocio Vas a invertir en la música Voy a reabrir Vas a comprar una casa a tu mamá Bien, abro un bar que se llame Andrómeda Y que sea así pura música tecno Con mucha Mucho cuero Y muchos Muchas, ¿cómo se dice? Correas Y todo eso Todas las locuras Que loqueras Oíme ¿A dónde lo querés abrir aquí? Juepucha, es cierto Ay, Dios mío Voy a abrir un bar No, va a ser una disco así Tecno Loca No sé si lo abra aquí en Teupa No, porque le voy a hacer competencia Mejor en Comayagua En Comayagua Porque Comayagua no hay Bueno, y ahorita Comayagua Se está poniendo potente Por la cuestión del aeropuerto Exacto Ah, ok Entonces ya Ya tenés alguna idea Que hacer con el dinero Este, seguramente O sea, no tenés como la prisa Para que te lo den Supongo yo Porque te veo como chill Estás como aprovechando Este momento Es que mejor Porque ahí lo tengo guardado Es que también ahorro mucho Por eso soy tacaña ¿En los tacaños? A los tacaños nos va bien Y la cosa es que Soy tacaña conmigo O sea Yo digo Ya tengo ropa Tengo calzón Si no tiene hoyito No compro otro Ah, huevo No importa si te marco Exacto Me di igual Y voy a Lagachón también Es que soy muy tacaña Muy tacaña Y en Lagachón Pero con mi familia Y con mis amigos No soy tacaña En Lagachón Pero en comida En comida si no soy tacaña Ah, yo tampoco En comida si no Y en salir Yo, yo, yo Y en las cosas que necesito ¿Verdad? Como los estudios Y cosas importantes ¿Vos pagas tu universidad? Sí ¿Estás en la autónoma O estás en una privada? En la chilo En la chilo De allá de coma Pero no No entré en toda pandemia No he entrado ahorita Porque me puse a trabajar Ok, muy bien Hice pisto Hice un montón de pisto Un montón de pisto Hacia el día En serio Sí Contame tu experiencia Con Danny Ocean Tanto primero Como en redes Muy humilde Él, muy cariñoso Y luego como persona ¿Es tranquilo el brother? Sí, muy lindo Muy humilde Muy campechano también Antes de subir al escenario ¿Se vieron? O sea, como hablaron Sí Sí, me abrazó No, muy lindo él Este Muy amistoso Muy cariñoso ¿Lo ve guapo? Es guapo Es alto Y delicado Pero no es peludo No es peludo, es cierto Ajá Pero es cantante Y canta bonito Canta bonito ¿Y es del mismo sello? ¿El del mismo sello? Ah, muy bien No, yo creo que no es de Sony ¿No es de Sony? No Ah, yo creo que era de Sony Bueno ¿Qué se sintió el show? ¿Sentiste bastante cariño aquí en el hotel? Fue muy bonito Ahí vi un video de unas cuantas pelonas gritando Cantala sola Pero fíjense, eran cachurecas Se mamó Muy bien Ahora, hablando ya de Mara que te tira el hate Vamos con nuestro segmento Leyendo Haters ¿Te parece? Me llega Ok, mira Yo he visto algunos haters Yo subí un video ¿Te acuerdas del video que hicimos de Beatbox? Ajá Bueno, lo subí a las redes sociales Y mucha gente lo ha criticado Interesante Entonces, vamos a ver Entonces ¿Por qué tiran hate? Entonces, por aquí teníamos Siempre lo que decimos de los demás Nos define más a nosotros que los demás Por eso yo no me tomo el hate Nada personal Nada personal Dice Más bien Más bien se reflejan Como están por dentro Voy a leerte algunos haters Dice Wendy Guzmán Su forma de cantar sigue siendo igual No se entiende su dicción Ella es muy linda Y me alegra Igual verla feliz Pero bien que le gusta a Rosalía Que a ella sí no se le entiende Muy bien no entiendo nada a Rosalía Nada A mí me encanta Pero es que yo no sé Por qué critican tanto eso Si se entiende Siguiente Jairo Velásquez Canta mejor que Karol G Ah, no, ese no es Jairo Perdón Pero saludos para Karol A mí también me gusta Karol G Mercy González ¿En qué idioma canta? Canto es un idioma inventado por mí Por eso es que Es que tengo ahí como palabras escondidas Para Con otros significados Gisela Mejía ¿Solo esa canción se sabe? Sí Sí Ok Este Ella debe Escuchaba Ella debe mejorar la dicción Para que se le entienda la letra Se dice diccién señorita Diccién Diccién Ah, bueno Dice Es que habla en inglés Por eso no se entiende a veces Dice ¿Cuál es Césia? Es que éramos colochos Por eso la pregunta Este Una Ale España Somos Luisitos Comunica en otro mundo Ah, bueno Multiverso Ale España dice Ridícula Gracias Ok Es bueno Es chistoso Dice Bueno, otro comentario ¿Quién es el otro de Césia? Dice Otro comentario Adonías Paredes ¿Solo esa se sabe? Dice Sí Solo esa me sé Ya estoy Ya Ya estoy Vamos a ver Dice por acá Vamos a ver Qué feo Escucha bien Dice Marta Almeida Ajá Qué feo se escucha No se entiende nada Y debería mejorar su aspecto Alguien que le asesore en su imagen Ay, me va a dar un ataque Ok Dejen de tirar hate Vamos a ver Hate No le entiendo lo que dice Yo tampoco a veces Sí Ni uno sigue los consejos Que nos da Sí Vamos a ver Sin mala onda Ajá Desde ahí ya ves que es mala onda Vamos a ver Sin mala onda En verdad Por más que le pongo atención Puso No le entiendo nada A su letra Que Alguien Le diga Que cante Más legible Espérate ¿Cómo así? Cantar más legible Espera Ok ¿Qué es legible? No, pues Cantar legible Es como decir Escucho borroso ¿Me entiendes? Ah Así me entiendes Mire, primero Busquen lo que significa Ahí en YouTube Ven en internet Hay palabras Que no se le entienden Dice Juana Suyapa González Rodríguez Dice Ok Pero bien Cuando cantaban Sopa de carascol Decían What a many consu Ajá Yes, what a very good Kipotenusa Sí, hombre Dice por acá Muy payasa Se comporta Ocupa una mejor imagen Soy yo misma Es mi esencia Correcto Es que a ustedes Les gusta lo aburrido Ay, no Es que la gente critica Ay, no La gente critica Dice Sean felices Sean felices Estamos en una nueva generación Dice Silvia Mejía Y yo que iba a participar En la academia hace años Qué bueno que elegí Ir a la playa Ese día Y no al casting Porque si no Me estuvieron criticando Como a Césia Ah, pero ese es bueno Sí, qué bueno Espero te hayas quemado el lomo Este, dice por acá El lomo quemada Me di yo en audición No, bueno Fue bajo del sol Dice Lorena López ¿Me podrían traducir Lo que Césia canta Por favor? Ok Vamos a ver Césia canta Una rolita tuya Sé que será Es que no he hecho No entienden Que es Eso se hizo así Como para aprovechar el boom O sea, solo fue un cover Césia se está colgando De la fama De Danny Ocean Todo bien en house Ya aburre con esa canción No le escuche A huevo No le escuche Dice Qué chidos los colochos de ambos Gracias mi amor De verdad No like Gracias Eddie Fajardo Que escribió como Gracias mi amor Eddie Fajardo Vamos a ver Alguien te defendió Cool Saludos para D'Angelo Aguilar Chingos y ardidos Pero quién Pero quién La que se echó A la bolsa 1.2 millones de lempiras Fue ella Por esa canción O no sé qué A huevo Por cierto Que un millón allá Aquí son como Un millón doscientos mil ¿Va? Carol G Carol G es mejor que vos Dice Claro Yo quiero ser Carol G Yo quiero ser Carol G Porque la gente He visto bastantes comentarios No ven cómo me he visto La estoy imitando Yo también Bueno vamos a ver Convertir Hasta cuándo se va a sacar Esta gritona La reata de la garganta Oye Jue pucha Oye Gracias Oye Espérate vamos a ver La reata ¿Cómo se llama? Rox Alba Vamos a ver este perfil Ay es un perfil falso Ahora Ahora busquemos Busquemos tu post Para ver Para ver Quiero que le hago Una vez Estábamos en Venga la alegría Y medio posee Ay voy a posar Y ya van a ver Dice Cecia te regalaron el premio Pero quien va a triunfar Es Mar Por su voz y humildad ¿Quién dice eso? Claro que sí Lo dice Marta Ortega Para eso estamos en la academia Para eso salimos Vamos a triunfar Dice ¿Cómo se ve que Cecia no conoce Lo que es la humildad? Mar es la ganadora Por mucho más Vamos a ver de dónde es De Ecuador A ver Marta A ver Las tres ganadores Hermosa Ceci Éxito Éxito Jepucha ¿Dónde está el hate? Te perdí el hate Felicidades A ver Es la mejor Yo solo vengo A ver los pleitos Me llega la gente Que dice Yo solo vengo A ver los pleitos A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí A ver Dice Dice aquí Apucha Ya no tengo hate Nah Mentira No llegará a ningún lado Con esa actitud Es soberbia Arrogante Le falta humildad Me caía muy bien antes Pero la verdad No sé que se cree Si no he hecho nada Porque pose O sea Yo pose En esta foto ¿Deña? Así ¿Y dónde está La rogancia? Aquí Aquí Y me dicen Me dicen Ay soberbia Se cree más que los demás Por una pose Y si no pose Me dicen Debería de posar Debería de comportarse más O sea Ah esta Sí Hoy me la mara Me tengo un peda Es que la mara Me meten unos rollos Dejen de tirar hate Dejen de tirar hate Crean que no O sea Yo ni los leo Ustedes ahí se desviven Echando hate Pero al inicio ¿Te afectó el hate? No la verdad que no La verdad que no Es que lo tomé así Bien divertido Y Y me escribieron En un correo Ya van a ver Hasta correos te mandan Pero solo fue uno Ok Ya van a ver Decía Le marcó Devuélvele el premio Amar Maldita zorra Decía En serio Pero es que O sea Yo los entiendo Porque en Ecuador Obviamente Querían que ganara Amar Igual que aquí Si no hubieran ganado Estuvieran bravos también Entonces yo lo tomo De esa manera Siento que la Academia me ayudó A mejorar Emocionalmente Tomo todo De una buena manera De una buena forma Y o sea Todo ayuda pues Que entre más me comentan Más comentarios tengo Sean positivos O negativos Los tengo De verdad Pero ya no tienen hate De verdad que Que es bien interesante Leímos algunos comentarios De el hater Que le tiran Fue porque medio Pose así Fue porque poseo Y ahora Vos Como te consideras Como un autoanálisis Como te consideras Vos como persona Miren ustedes A mi me ha costado duro La vida Como para que venga A creérmelo O sea Si usted Si la fama A uno lo cambia Significa Que no es para uno Porque uno tiene Que tener El carácter suficiente Para que esas cosas No lo No lo hagan Bruto pues ¿Me entiendes? Entonces uno Tiene que ser humilde Yo soy tranqui O sea Yo me encuentro La gente normal Me tomo fotos Con ellos Con todos Si hay momentos Que estoy bien cansada Y como que Quiero estar tranquilita En un lugar Pero siempre me tomo Que esté cansada Aunque diga yo Quisiera estar Un poquito sola Siempre me tomo Porque yo solo me acuerdo Cuando votaban por mí Y o sea Les dolían los dedos Y no les importaba Siguieron votando por mí Y ustedes hicieron Que pues Que ganara Mira Que 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 nerva O sea Es Ahorita estaba viendo Porque la persona Que dice No Yo soy humilde Yo Yo Me entendí Me entendés Me entendés Yo soy tranqui Es que tienen que conocerme Igual Es que no sé A veces las redes sociales Las redes sociales Y plataformas digitales A veces sacan Todo de contexto Ahora Como el día que subieron Que según le había dicho Q A Lolita Yo solo dije Es muy cool Ella Y se tomaron el tiempo De recostarlo Para que yo Para que se escuchara Como que le dije Es muy cool Leira Y no le dijiste eso No le dije así Yo vine también La primera ganadora De la academia Que te dejó de seguir Que no fue Cuál fue El desmadre Ah no Ya estamos hablando Por Whatsapp Por Instagram Por todo Con Dalú ¿Y cuál fue El malentendido ahí? Es porque yo Le puse un mensaje A Angie Y lo repostee Y le dije Que ella merecía ganar Pero no quise Entender Que Dalú No merecía ganar Obviamente Se lo dije Como por respeto Y se lo dije Como que mi lugar También se lo merecía A ella Porque había hecho Un buen trabajo Es que la gente Enrede Para interpretar todo No es que Los de los otros fandom Pero yo Te amo Dalú Y amo a los mexicanos También Y amo a Angie También A todo el mundo Empecemos Te voy a hacer una pregunta Que mucha gente Me preguntó En aquel momento Que hice Como la ¿Cómo se dice? La caption De que Si pudiera preguntarte algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te preguntaría? ¿Cómo te gustan? Ya sabemos que le gustan Peludos Me gustan peludos ¿Pero qué más? Alto, moreno Verde, grise Enanos A mí no me importa El estado físico Mientras sea peludo Solo que Sea hombre Que sea hombre Ok Mientras sea Es que A mí me enamora La inteligencia Me enamora El carisma La personalidad Su manera de ser Y creo que Miren Anthony es feo Pero es un gran artista Es increíble Y eso lo hace ver Atractivo Guapísimo Yo le he visto Con pelos Sí, es peludo También Ok, ahora ¿Sabes qué? De los hondureños Y trabajador Y visionario Porque a mí no me gustan Los hipotes que no hacen nada ¿Por qué? Yo quiero crecer Ah, güey Vaya Ese es el pensamiento Que Cualquier mujer Debe de tener Pilas Porque hay chamea Yo sé que O sea El amor existe Sí, cool Pero a veces Yo me enamoro De la inteligencia Porque si no es inteligente ¿De qué me sirve Que sea guapo? Porque imagínese Este No, pues Que es guapo Y digamos que Yo no soy tan agraciada Y diga yo Que salga con la belleza Con la belleza No, que yo soy guapa Y él es inteligente Ya me confundió, amiga Ya me confundí, hombre Ya me confundió Pero bueno Mira, si el man solo es guapo Y no es inteligente No sirve para nada No me gusta Ahí está Ahí lo resumimos No, igual ¿De qué te sirve Una persona Que solo tenga físico Si no tiene más Que ofrecerle a la humanidad ¿Me entiendes? Exactamente Y hay muchas personas Que se dejan llevar por eso Que creen que Yo me enamoro De la inteligencia Ajá Si el mundo fuera ciego Si el mundo fuera ciego ¿A quién Impresionarías? Así es Por eso hay cosas Más importantes ¿Y tu hermano es poeta? Sí, es poeta Es escritora Viera la carta Que me mandó Ok, entonces Pregunta Sí Y también es bien especial Hace de cagadales Por todos lados Creo que es Mujer Gin De manera extraña Sí Si supieran Lo que estamos viendo Van a salir muchos memes De este podcast Tomarle foto Ahorita Zuni Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Eso Yes Esto está brutal Ok Este Ahora ¿Algún hondureño Que vos mire guapo De la farándula? Es que fíjense ¿O artista O presentador de TV Nilo Nilo Espinal Me parece Atractivo Atractivo Pero está casado Así que Y tiene como 150 años Hombre Un saludo Para Nilo Nilo es muy atractivo Ok Es que es un genio Es un genio Ok Me gustan los hombres Con tatuajes También Muy bien Ok Otro Otro personaje Que vos veas Atractivo Voy a invitar a la hermana Venga hermana Por acá Es que Miren que yo Casi como No soy tan De farándula Ahora estoy dentro Tengo que hacerlo Ya De los presentadores Que te han entrevistado Vaya Porque te han entrevistado Todos los medios Ah Los de Azteca Son guapos Facundo es guapo Este otro muchacho Pero no vale Ariel es guapo También Facundo no vale O sea El maestro y pi Pero no vale Pero si Estamos en el mismo bando Si A huevo Hice un ofender Saludos para Facundo Usted es agraciado También Vaya va Dándome paja Mira lo que le digo No 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 Es que Sabes que El otro día Es que tengo un alero Tengo un alero Que es presentador Si hubiese dicho El nombre de él Lo llamo Pero Pero no hiciste El nombre de él Es que no me sé los nombres Yo lo reconozco por cara Porque lo que ve guapo Huevo Cómo Cómo se burla Ya dijo que no hay materia Para exportar Y de los mexicanos De la academia ¿Quién fue más guapo? Bueno de los participantes Mejor dicho Porque hay de otros países ¿De los participantes De ahorita? Sí Pues el Andrés Y el Eduardo Son tipines El Andrés y el Eduardo Son tipines los dos Y para usted compañera Eduardo dice Eduardo Muy bien Bueno La verdad Zuni dice que Eduardo Zuni Sáenz Una Antes de irnos Contanos Una Antes de ser Cecia Sáenz La artista ganadora De la academia Contanos tu momento Más triste Es que yo sigo siendo Cecia Sáenz No pues sí Pero antes de que llegara La academia Pues tu momento Más triste Vídeos de ASMR Muy satisfactoria Déjale darle café Que le da Mira ahí ya está Me he tomado Es que es mi Mi estado natural Ajá Tu momento más triste Mi momento más triste Fue en una revisión De qué Que exactamente Por eso me gustó esta carta Porque fue cuando me dio El ataque de ansiedad Horrible Bueno Me quiso dar Incluso fue bien heavy Y todavía no me había dado Porque yo me conozco ¿Y tu momento más feliz? Porque me estaban tirando mucho ¿Cuándo gané? No, no Pero pues antes de Antes de O sea Tu momento más feliz Ah Cuando vi a esta mona Cuando llegó Zuni Yo les voy a decir Que iba a la noche Ah Cuando Ah Ella llegó A Ella llegó Antes Ya participando Ajá Fue a cantar conmigo ¿Vos vas a cantar también? Pucha Tengo hambre vos ¿Sabes qué? Te va a contestar Vamos a comer Después de aquí Vamos Vamos a comer Un pollo choco Mira Y denle ¿Sabes qué? Te voy a dar a comer Pueblo choco Este Bueno Ya terminemos este podcast Me gustaría que pasara Tu hermana Pasara por acá Sí Pero no denle espalda Por tu salud Memal No denle espalda Porque Porque Ah Quiero mostrarles Un arreglo de flores Que me mandaron Mis liocitos Que no lo he subido Este arreglo de flores Sí Este arreglo de flores Que me lo llevaron En el día de Concierto Con Daniel Ochen Ese te lo llevaron Con Daniel Ochen 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 Saludos para Daniel Océano Daniel Ochen Daniel Océano Gracias Estás precioso Hermoso Lindo Bello Maravilloso Me hacen muy feliz Quiero que me explique vos Dato perturbador Dato perturbador Perdón Vamos Vamos con el dato perturbador Tenga No perturbador Dato interesante Tengo flores aquí De más de una semana Y no se han marchitado Eso significa que hay buenas vibras Tengo buenas vibras Hay buenas vibras Ajá Y ahora nos sacaron Como que la visa Y todas las cosas A mí me dijeron Bien horrifo Sí, sí Yo ya sabía que Va a ir Césia Y me dicen Va a Césia Y tal vez te me van a traer a vos ¿Cuál? Sí, vos sabes Que si alguien Te quiere tener en un lugar Te tiene solo Sin la duda Pero yo no Es que este es el tiempo de Césia Y así fue ¿Cuál es tu cualidad artística? Me encanta cantar A la base También ahí pues Vamos a ver Put your head on my shoulder Help me in your arms Baby Ahí está ¿Qué otro rollo va? Tengo otro pedo Esta mujer Esta mujer Yo me la voy a llevar para Sony también ¿También? Sí Vamos a contar al ratito Ahora Para vos Cuando ganó ¿Cuál fue tu sentimiento? Uy Yo estaba grabando Y estaba transmitiendo en vivo Lloró, lloró En el Instagram Lloró Lo pueden ver Si quieren ver la reacción real Yo pego un grito O sea, estábamos Va a llorar Hasta William me grabó No, el del TikTok ¿Se hace cómo se llama? William No, no El del TikTok Pablo Chagra Ah, Pablo Chagra Él me grabó la reacción Pablo Chagra es mi mar Un punto, ¿verdad? Aquí está Yo sabía o sentía Oye, ya sabía que iba a ganarse Sí, obviamente Pero estaba grabándome él Antes de que dijeran el nombre Y yo dije Este man, ¿por qué me está grabando? Ya había azura ¿Por qué me está grabando? Ya había azura Ya sabía Ya sabía Pero me estaba grabando Y dicen Y ahí me subió en el TikTok Entonces, por si quieren ver mi reacción real Ahí está Ahí está Pero un grito Hasta dijo Hasta dijo De que se le iba a pagar la operación del oído Por el grito Que le pegue Tengo una pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que ustedes como hermanas? Ayer hasta llegué en un lugar Verón, bar Que no va a ser el nombre Y una muchacha me abrazó Y me dio un grito en el mero oído Y yo como ¡Gracias! ¡Gracias! Muy linda la verdad Cuándo fue la última vez Que ustedes como hermanas pelearon Peleamos Hoy Hoy ¿Por qué pelearon? ¿Por qué peleamos? Porque Porque a mí no me había venido trinche en la comida Y quería tu trinche O sea, te pone estrellita, ¿verdad? Se pone estrellita ¿Y cómo la controlamos? No, pues uno tiene sus dotes especiales ahí ¡Cállate vos! Que después me van a tirar el hate ahí Mentira, no es cierto De nosotros dos, por si quieren saber Cuando andamos juntas En lugares que obviamente la gente no puede Piensan de que es mi novia De que somos novias Y de mí piensan que soy y les viene ¿En serio? Sí Piensan que somos novias Y se les dice, obviamente yo también De que sí Pues sí, porque ahí te zafas ¿Qué es chavas? ¿Qué es chavas? ¿Ahí te zafas de los hombres? No, y antes de la academia, ¿verdad? No era porque Ahora O sea, que no es porque Fuimos a India una vez A celebrar, ¿verdad, Cecia? Porque iban a India, obviamente Que iban a creer que Ajá, a celebrar Y ahí se le acercaron a Cecia Un montón de chavas Pero en serio Y es que es infinidad Es una locura antes Bueno, antes de la academia, ¿verdad? No es razonable Ok Sí Y como medio me veo de pisto Así supieran Me veo de pisto Ahora, ¿a vos te gustan peludos también? No No Describilo a Cecia, por favor A ella le gustan pelo negro Corto, flacos Blancos Medios altos O sea, tenía una lista Exacto así Yo puedo describir Quién le gusta a Cecia Y quién no O sea, con un ojito ¿Quién le gusta a Cecia? ¿Cómo le gustan a Cecia? A ver si sabes Eh, mayores Eh, pelitos negros también Te encanta Les encanta Es que miren Mi mente, mi mente Mi mente está avanzada ya Yo tengo como 40 años en edad En mi mente O sea, ¿te gustan los chugars? No No Me gustan maduros Ella es la chugar Ella es la chugar ¿Cuál es el chugar? ¿Cuál? O sea, ¿te gustan ya con el ataúd en mochila? Que en el lomo No, pero me gustan Me gustan Que tengan responsabilidad afectiva Sí Aunque ahora tienen 30 Y parecen de 20 todavía Sí, soy Entonces Ajá, entonces ¿Cómo le gusta? ¿Qué más? Interrumpe ya Ajá Cosas que Cecia no dijo ¿Cómo qué más? ¿Cómo qué más? Eh, es que no sé La verdad es que Ella puede contar lo que yo sé Porque todo lo que yo sé Lo sabe ella Ok, tengo pregunta A saber Tengo pregunta, tengo pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de tu hermana? Me gusta su cara Su cara ¿Qué es lo que más te gusta de tu hermana? Eh, su pelo ¿Qué es lo que menos te gusta de tu hermana? Lo, el, el, que es muy gritona ¿Qué es lo que menos te gusta de tu hermana? Que es muy enojada también De hecho, ambas dos Como decimos Somos bravas Somos bien bravas Ambas dos Ambas dos Somos dos veinte las dos ¿Quién es más encachimbada? Yo Lo admito ¿Quién es más celosa? Yo soy más encachimbada Porque eso lo dijo antes de verdad Obviamente Cuando le hacían bullying a estas hipotas Era la que me agarraba con las hipotas ¿Quién es más celosa? Cecia ¿Quién es más dulce? Yo Cecia Las dos creo ¿Quién es la más inteligente? Dilo Dilo No, verdad Ok ¿Quién? Las dos somos pilas Ok ¿Quién es la más huevona? Yo Ok ¿Quién es la más chismosa? Zuni Zapa Yo no soy zapa Yo digo la verdad en la cara Que es diferente No, estamos hablando del chisme Chisme, chisme Chisme, chisme No es chisme Este ¿Quién es más comelona? Zuni Sí, yo soy bien comelona ¿Vos también? Es que ella se está haciendo que ahorita En la academia no sabe comer ¿Qué? No, pero allá es que aprendió a no Las doces ¿Quién es más bola? Yo Ok Ok Este ¿Quién es más gastona? Yo Ok ¿Quién es más tacaña? Yo Pate, ¿cómo es eso? ¿Quién es la más gastona y más tacaña? ¿No da? Soy tacaña conmigo Ah, ok Sí, sí, es cierto Este ¿Quién? No compro ropa Eh ¿Quién es la más burlona? Yo Sí, sí Eh ¿Quién ha besado a más? Yo Este ¿Quién Eh Presta más pisto? Yo Ok ¿Quién ¿Quién es la consentida de la mamá? Yo ¿Quién es la consentida del papá? Yo Y bueno, nadie te quiere Qué pedo Espérate No, yo me metí Este ¿Quién le roba la ropa a otra para ponérsela? Yo No, no Las dos nos prestamos las cosas Sí Sí Es que ella no pide permiso ¿Quién es más tierrera con la otra? ¿Qué es tierrera? ¿Qué es tierrera? Como le echo tierra Como Mamá, fíjate que mi hermana es Nos tapamos las cosas Nos tapaderas dos Sí Nos tapaderas Ok ¿Quién es más coqueta? Zuni Zuni Es que yo no me doy cuenta Es que yo no coqueteo Porque yo no puedo coquetear Yo no me doy cuenta ¿Saben cómo me gustan los hombres? Es que yo llegué a un lugar Y yo andé bien bonita Y no me volteé a ver Porque si no me volteé a ver Siendo bonita Y andando mamacita No voy a voltear a ver A una mujer bonita Que se le acerque Bueno, es buena lógica Así me gustan Mis serios Difíciles Que me cueste Pero no le voy a hablar nunca ¿Quién es la más desordenada? Yo ¿La que menos se ha bañado? Yo ¿A quién le gusta menos el agua? A César Yo Pero soy limpia ¿Quién come más saludable? Es que guarda la concha Así Creo que las dos Porque la casa son bien fit Yo fui fit Ahorita no Porque estoy en descanso So fit invernando Es mi modo break Ok Vamos a ver ¿Quién es la más alucinada? ¿Qué es alucinada? ¿Como presumida? No, ninguna Es que somos así Tranqui Muy tranqui Tranqui Vamos a ver ¿A quién le han llevado? Solo tengo ahí tirado un carro Tengo un iPhone ahí Que no lo quiero No me importan las cosas De verdad que no me importan esas cosas Pero no me hacen daño ¿A quién ¿A quién le han apestado mal las patas? Yo ¿Quién ha andado con más calzones rotos? Yo ¿Quién tiene mejor sentido para vestir? Zuni Las dos Las dos la verdad Porque además nos decimos que nos queda bonito y que no De hecho Un montón de offnes que se llevó a la academia Se los hizo Me los hizo Zuni Justamente también Con el que cantó en camino Y ahora el más perrón El más perrón El más perrón ¿Quién es más mal hablada? Yo Las dos creo ¿Quién es más mal hablada? Creo que las personas sinceras son las que dicen malas palabras en medio de una oración Amén Amén ¿Quién es más santurrona? Ninguna Ninguna Bueno Uñas escondidas Otras cosas ¿Quién es más uñas escondidas? Zuni Zuni ¿Quién le ¿Quién ha robado algo? Las dos Yo 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 ¿Quién era mi patineta? Me quitaron las cosas chiquititas Ok Ok Vamos a ver ¿Quién es más velona? Yo Cuando vos compras comida yo te pido Y vos me das Ok Vamos a ver ¿Quién es? Ay a mí sí me cae mal cuando yo compro comida Y pregunto ¿Querés? Y no Y después tengo hambre Ok Vamos a ver ¿Tenés encendido el mic? Sí Ok Ok ¿Quién A quién se olvidan más las cosas? Yo Gracias Ok Vamos a ver ¿Quién es más burra en las clases? Yo No Ninguna No la verdad que nosotros hemos sido excelencia académica Hemos andado hasta en Olimpiadas de Matemáticas En Olimpiadas de Matemáticas Que nivel Vamos a ver ¿Quién? Y no soy creída ¿Quién se levanta más tarde? Antes Yo ¿Quién se acuesta más tarde? Yo Y Zuni también ¿Quién es más mentirosa? Zuni ¿Yo por qué? Ok ¿Quién exagera más las historias cuando las cuenta? Zuni Es dramática Quiero ser actriz cuando crezca Rodolfo ¿Quién? De verdad que sí ¿Quién? Vamos a ver Ya las últimas Ah, pues ¿Quién es más envidiosa? Ninguna Ninguna Ok No, ninguna Ninguna Eso no está en nuestro menú Ok ¿Quién Tiene el pelo más bonito? Zicia 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 Son pelos diferentes Zicia es ¿La de ¿Cómo se llama? ¿La de la princesa? ¿Cómo se llama? Ah, yo soy valiente Ajá, y yo soy Rapunzel Así nos decimos Ok Pero ahora Ahora soy El ¿Cómo se llama? El de El de Exterminador Es Bratz Es que vienen extraterrestres En una película Y que trae como rastas Son trenzas Trenzas, perdón Eh Para mí son rastas Yo quería rastas Pero no había tiempo Eh Ni idea ¿A quién le gustan más las películas de miedo? A mí ¿Quién es más culera en las películas románticas? Yo Pero series coreanas, perdón Yo también Yo también ¿Quién es más friki en el anime? Yo Miro Naruto Bueno, es que ¿Cómo me conoces? Yo miro pichingos Es que yo no miro Cosas serias Yo solo miro pichingos Ok, bueno Así terminamos esto Y este Bueno, me imagino que vos también tenés tu fandom ¿Va? Porque te he visto bastante activa en las redes sociales Y Yo sé que Cecia a veces no puede decir cosas por su estatus Pero ¿Qué le dirías vos a los haters de Cecia? Tiene un poquito más de dos milloncitos en YouTube de reproducciones Cuefucha Humildemente Bueno, ya para terminar La soberba es triunfando, mami ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ahí, ahí está La gorda está triunfando, mami Bueno Chiquis Espero les haya gustado este podcast Porque me decían gorda también Soy gorda, pero no soy fea Ah, huevo Frase 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 Hermosa Ah, huevo Ok Estoy a patroinar ¿Algo que decir vos al público acá presente? Vayan a reproducirme Ya sé que ya Pregunta Pregunta Ya lo siento Pregunta Pregunta Bueno Chiquis Ella me va a decir Pero ayer le invitaron un after Y no fue Dani Callate vos Aquí para ser chismoso Fuiste Sí, chismoso Porque me fui a otro lado ¿No le robaste un beso, Dani? No Pero ella dijo que le iba a perrear No sé si le perreó Chita No te ayuda en nada No Esta es un Bueno, chiquis Espero les haya gustado este podcast Si usted quiere comentar algo al respecto Pues acá abajito Deje los comentarios Y de verdad Ese sea éxito Entonces espero verte pronto Y que me dejes una entrevista Cuando ya seas O sea que no soy No, o sea Cuando ya estés En los niveles más grandes Cuando que estés Con los featuring Con Karol G Cuando canté Rosalía Con Lengua Muerta Le cuento que tengo una foto Con Nati y Natacha Ay, es cierto Y le bajaste el WhatsApp No Solo el de la pres ¿Solo? Solo el de la pres Solo el de la presidenta Ella lo dio ¿A qué artista le quisiste Spire el guad Y no te lo dio? A ninguno A Dani Olsen Las catrachas Son bien orgullosas Es que Por Instagram Me sigue él Y pues Hemos hablado por Instagram Claro que sí Chiqui Chiqui Les puedo decir De verdad Yo he disfrutado Este podcast con usted Yo creo que es el podcast Que más he disfrutado Más me he reído Y bueno Siempre me han dicho eso El Luisito comunica Hondureño El Luisito comunica Aquí estoy con Karol G Luisito Y Nati y Natacha Nati y Natacha Nati y Natacha Simón Después les haya gustado Este podcast Cracks Hoy acá Con nuestra querida Amiga Karol G Que acaba de retirarse Si te duele todavía Lo de Anuel o no? Lo de que? Lo de Anuel Ya dejó a la persona Con la que se iba a casar Ya Cada quien recibe Lo que merece Y vos ya superaste A tu esposo Que está preso Nati y Natacha Uy ¿Quién es? Esta no sabe Es que nosotras Pasamos fuera Te gustan las tiraderas A vos por cierto Tiradera Si es de Residente Si es de Residente Para vos quien gana Coscu o Residente Residente Ya las escucharon a todos Es que Residente Es que Residente Se respeta Ya las escucharon No Vayan a dormir Vámonos con Entonces eso significa Que ahorita está más bueno El Coscu Que Coscu tiene Es que te dirías Que tienes que escucharla Vale pues Pero Coscuyola No se había hecho Este Cristiano Vámonos con Música Vámonos amigos Cuídense Los quiero mucho Y espero Espero En serio Que la hayan pasado bien Así como nosotros Cuídense Adiós Algo que decirle César Muchos besitos Cositas ricas Este Muchas gracias Por tanto amor Gracias por tantos regalos Cuando llegue a mi casa Voy a hacer un live Abriendo todo Para que estén ahí Conmigo Viendo Dice César Por cierto Quiero agradecerle Públicamente a César Gracias por el iPhone De verdad Nunca esperé Que me ibas a regalar un iPhone Increíble Qué bondadosa Un corazón maravilloso Un corazón maravilloso Gracias por el iPhone Comparte todo lo que tiene Lindo Nunca El mío también Que todavía no se lo han depositado Mi timita Gracias No en serio Gracias por el iPhone De nada Nunca esperé Que alguien me regalara algo Fíjate De nada Qué lindo tu hermano Me regalaban vergas Adiós Cuídense Adiós Dios me lo bendiga Diosita me lo bendiga Adiós Déjame dormir Adiós 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 Gracias.